Mía, mía, mía Lo que hagas de lo que soy, niña, lo que sabías Si no te cansas, te quedan en tu hora Le doy un responso con risas No pienso ver esta escala, la joven que ama ¿Por qué sigues siendo mía, mía, mía? ¿Por qué sigues siendo mía, mía? ¿Por qué sigues siendo mía, mía, mía? No te asombres si una noche en todo cuarto nuevamente me agomía Ni conoces mis errores, el egoísmo es el dueño de tu vida Y eres mía, mía, mía No te hagas lo que soy, niña, lo que sabías Si no te cansas, te quedan en tu hora Le doy un responso con risas No pienso ver esta escala, la joven que ama ¿Por qué sigues siendo mía, 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 mía? ¿Por qué sigues siendo mía, mía, mía? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!